Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube... Las redes sociales invaden nuestra vida diaria. En el trabajo, en casa o en la calle, estamos conectados. Tradicionalmente el español se ha identificado como una persona sociable, abierta a la relación y la charla. Y parece que esta tendencia también se extiende a Internet, pues según un estudio publicado por Online Business School, 17 millones de españoles utilizan activamente las redes sociales. Pero, ¿para qué usamos las redes sociales? Contactar con mis amigos, mantener relaciones con gente que no suele ver porque no es de tu ciudad, y sobre todo por estar informado de la actualidad y de las cosas que pasan día a día. Mente de difusión de información y de... Bueno, y también comentarios propios y publicaciones. Yo uso para mí comunicar con mi personal en Brasil. Sí, con mis hijas y tengo una otra hija que está en California. Yo me comunico con ellos, ¿entiendes? Con mi hermana, con todos. Pues para mirar lo de mis amigos. El uso principal de las redes sociales continúa siendo social. Sin embargo, sigue existiendo preocupación con la invasión de la privacidad. Es porque muchas veces, por ejemplo, cuelgas cosas que no quieres que vea la gente y las cuelga alguien por ti. O, por ejemplo, si sales un día de fiesta, te coges el colocón del 15, lo cuelgas y tus padres se enteran. Distracción de la mayoría de los jóvenes en otro aspecto de la vida más importante como son los estudios, relaciones con las familias, que quitan mucho las redes sociales, que están nada más que enganchados los jóvenes a ellas. Hay un descontrol absoluto sobre lo que la gente mueve, sube y maneja en las redes. Definitivamente España se muestra como un país conectado con las redes sociales, pero dependiendo de cómo se usen, pueden ser beneficiosas o dañinas para los usuarios.